Seguimos trabajando con él en la adaptación a la liga, evidentemente no ha sido fácil, pero es un chico que está con ganas de hacerlo y pues que seguimos trabajando con él, buscando que se dé lo más pronto posible esta adaptación al equipo, a la liga, en fin, ¿no? Y la otra fue... Ah, bueno, Raúl tiene una competencia directa con el Choco, con Picón, que son los laterales en la plantilla. Igual que lo de Mateus, vamos tomando la decisión conforme vamos viendo el nivel individual y la necesidad de cada partido. Elegimos lo que consideramos es más adecuado. Al final, se los digo todos los lunes, sobre todo, ¿no? Todos los postpartidos, la visión de este cuerpo técnico desde el primer día ha sido que contamos con todos. En los tres torneos que llevamos, todos han recibido salvo los porteros, todos han tenido minutos de participación. Es la manera en que nos gusta gestionar y es el mensaje continuo, que nadie se sienta marginado, ¿no? Al contrario, que todo mundo se sienta parte de y procura estar listo para cuando se le seleccione y se le elija para jugar. Lo que no quieres escuchar. Adaptación. Que le falta adaptación, Juan dice, a Emerson. Hay que preguntarle a Richard Zambrano, a Antonio Apuz. Al mismo Harold Preciado. Bueno, al mismo Harold Preciado. En su momento a Doria. No se diga al Chucho. En su momento a Doria o a Juan Flori, a Adolmo Flores. A mí lo que me impresiona, eso es un lenguaje de muchos técnicos, pero vamos, estamos hablando de Fentanes. Que todavía se la crean ellos mismos. Es decir, eso es... La adaptación es una mentira. Claro. Del fútbol. El que sabe jugar fútbol, juega fútbol bien. A menos que estuviera nevando o lloviendo muy fuerte, ¿sí? Pero el que sabe jugar fútbol lo desempeña hasta con cierta facilidad. No, y sobre todo, Juan, creo que estamos hablando de una posición donde no hay nadie consagrado. O sea, hemos hablado que Diego Medina y González, Yair, les falta dar ese estirón, les falta dar ese aporte. Entonces, ante eso, no metes a uno de tus refuerzos, pues sí la situación está canija. Porque tú dijeras, sí, el volante por derecha es un futbolista que no lo vas a mover nunca, ¿no? Como cuando hablábamos del tema de Cecilio. Quizá dices, bueno, pues es que esa posición es de bruneta. Difícilmente lo vamos a ver. Y súmale que una posición como un extremo, un lateral, creo que son posiciones más fáciles de adaptarte a comparación, por ejemplo, de un mediocampista de contención, de un defensa central, que pues tiene mucho que ver la coordinación también que tienes con tus compañeros. Pero bueno, ¿qué puedes...? Yo creo que sí. ¿Qué puedes esperar de un jugador que fracasó en la MLS y que nadie, ninguno de los equipos de la Major League Soccer lo quisieron? En el papel, la MLS es una liga inferior a la liga mexicana. Y si allá no pudo y si allá nadie lo quiso, pues ¿qué te hace pensar que va a tener éxito Emerson Rodríguez jugando para Santos si desde que llegó hemos visto prácticamente nada? Incluso está borrado. A mí me suena más a lo de Piscichilo y lo que nos llegamos a enterar, ¿te acuerdas? Que el cuerpo técnico decía, pues este cuate no. Este cuate no mandó. Yo creo que lo de Emerson también debe ir por ahí de decir, el mismo cuerpo técnico, ¿sabes qué? Pues Emerson no es lo que esperábamos. Obviamente, no te lo van a decir así abiertamente, pero a ver, si jugó los primeros partidos y ya últimamente no lo hemos visto para nada, pues creo que sí el mensaje es muy evidente. Ahora, no me parecía que se veía tan mal en esos minutos. No, no, no. Parecía que daba chispazos, ¿no? Que le gustaba encarar, que le gustaba desbordar. Pero así fue también Ibargüen. ¿Dinestrosa? Yo vi partidos de Inestrosa, ¿te acuerdas? Decías tú, este va a llegar y la va a romper. Mauricio Cuero también, otro jugador que cuando estaba bien físicamente te daba partidos buenos en Copa MX, pero a final de cuentas no era regular.